Muy bien. Bueno, volvamos al relleno. Relleno. A ver. ¿Se acuerdan que había acá? Sí. Aceite, cebollita dorada, ajo, un poquito de sal, la carne, que el chino fue cuidando y fue sacando alguno de los grumos, lo que tuvo ganas hoy. Muy bien. Al relleno le vamos a agregar espinacas. Están pasadas por agua hirviendo, se retiraron, se escurrieron y una vez que se escurrieron se picaron. Bien. Entonces, acá va tomando forma el relleno. ¿Sí? Ajá. Ahora vamos a dejar que las espinacas evaporen parte de su agua propia de la cocción. El chino va a volver a participar. Dele al chino espinacas, sí, le da fuerza. ¿Que no tiene fuerza? Y anoche estaba así un poco como exigido, digamos. Desganado. Sí, pero lo que pasa es que todo el mismo... A ver, un día lo sorprendió a usted comer un sándwich de mortadela. Ahora todos los digo un sándwich así de mortadela. Cansa, agota, uno ya come con desgano y lo entiende. Y bueno. Bueno, a ver, la masa. Sí. Vamos a empezar a estirar esto. Estire. Me cuida ese relleno, ¿no, chino, por favor? Harina que no falte. Ven, la masa la estiro florear, se llama esto. Esto es dos dedos, un dedo gordo, tac, movimiento de muñeca. A ver, otra vez, ¿cómo es? Tac, porque si hago esto, quedan, ¿qué? Grumos, montones de... montanitas de harina que se van a meter dentro de la masa. Me pongo nervioso porque alguien me está tocando a la turca. Sección masales. Viene el señor que la toque y me pone loco. ¿Cómo le va? No, la turca, sí, la turca por ahí alguno lo vio a Gerardo a la noche de otra vez y la hizo aparecer. Pero muéstrela a la turca. No, porque la la tengo, está así como en ropa interior. Yo no sé si hizo lo mismo con Gerardo. Dijo que iba a cocinar también. Casi. Le prometió a Gerardo que, bueno, según como terminaba el mundial todo esto, entregaba todo ella. Que le entregaba lo que le había pedido el cocinero sin ningún problema. Bueno. Ajá. Listo. Turquita. Bueno, vamos a empezar a estirar. Que no falte harina. Sí, ya sé. Hay quien tiene maquinitas. ¿Eh? Ah. Pero, exactamente, yo hago todo a mano. Todo a mano. Es un gran experto en manejar todo. Manual. Sí, sí, se le ve, se le ve. El chino, Gabriel, es digital. Yo, más mal. Ahí está. Es mi norma, sí. Gabucho, le dicen en el barrio. No, no empieza a cantar, eh, por favor. Bueno, no, no voy a cantar, pero esto que estoy haciendo me lleva a cantar. Me hizo una canción. Hay que estirar la masa, les digo, en serio, que sea transparente. Y lleva su tiempo. En el cuerpo del chino. Dios mío. Chino, apagalo, por favor. Tiene un interruptor ahí atrás, apagáselo. Bueno, ahora voy a seguir estirando, eh. Ahí está. Espérenme un segundo, espérenme. Qué lío que hace, por favor. Se me cayó y se me aflojó. Y sí. Hop, ahí está. Ahí está. Va bien. Todo en orden. Le lleva su, hay que darle un tiempito que se relaje. Y claro, después. Miren acá. Vengan, porque necesito también utilizar el relleno ahora en un segundo. Ok. Está listo. No la toque. No la toque a la turca, me voy a poner mal. Ay, ay, ay. Ahí va, el capochino. ¡Ay! Sal. Pimienta. ¡Ana, na, 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 na. Ahí está. Vamos. Él lo maneja mejor, le digo. Ah, pide. Ponga. Bien, así. Poquito, poquito. No, dele. No, no, un poquito, es muy poquito. Pero está incómodo. Sí, sí. Dele, en serio. Ojo que estoy mirando. Ojo que estoy mirando, eh. Ahí está. Ojo. Ojo que estoy mirando, eh. Está más sedado desde que se está con Gabriel. En serio, le digo. Bueno. A ver, esto está caliente a propósito. Esta parte hay que respetarla. También. Huevos. En cuanto colocamos los huevos, mezclamos. Si no, se van a cocinar. Así que quiero que se semi-coagulen dentro del relleno. Ok. Esto lo estoy haciendo fuera de el fuego, con el calor que tenía el recipiente. ¿Sí? Ahí va. Ahora, les vamos a agregar, acá, miga de pan fresca. A mí me gusta pan lactal. ¿Ubican? Ah, sí, sí. Bueno, la miga de pan lactal. La pasan por un tamiz, un colador o la procesan. Ok. Miga de pan lactal. Y para que esto tome un sabor buenísimo, quesito rallado. Qué rico. De pasta dura, el tipo rellenito. No, ya no le voy a decir parmesano, qué sé yo. Ese es italiano. Te diga lo que quieras. Rellianito está muy bien. ¿Estamos? Bueno, estamos. Perfecto. Estamos todos. Este es el relleno que en un segundo vamos a utilizar. A ver. Van a volver a probar cómo está de sal y pimienta. Y este es el relleno. Con esto te haces unos ravioles espectaculares también. ¿Sabes? Ojo. Hoy, rollos rótulos son muy pintorescos. Ahora vamos a tratar de armarlos. O canelones también, ¿no, Ariel? Sí. Siempre va. Puede ser el relleno de un canelón. Canelón. Pero sí. Usted es goloso, ¿eh? Es goloso. Me encantan los canelones. Canelón. Si le gusta a usted el canelón, y coma canelón. Hay muchas mujeres desilusionadas. ¿Por qué? No tiene nada de malo, pero... ¿Qué? Y porque se dieron cuenta que a usted ahora le gusta el canelón, el rollo, el gnocchi. Pero me gustan todas las comidas. ¿Qué quiere que haga? Sí, sí, dijimos, es binorma, ya lo dijimos. Pero usted... Todos los sistemas. Multinorma. Multinorma, por lo que vi. Sí, sí. Qué destrozos que hacía de joven allá, ¿eh? Oh, qué épocas. Allá cuando toda la noche bajaba un pilón. Lo gastaba el pilón en Gabriel. Después me cansé, hice otra cosa. Vamos a... Vale la pena decirles algo. Diga. ¿Vieron que hice la masa con tres huevos? Sí. Esta es la mitad de la masa. Ah. Es decir, con tres huevilios, más la cucharada de agua, el chorro de aceite. Sí. Van a salir dos rollos como los que vamos a hacer ahora en un segundito. ¿Sí? ¿De acuerdo? De acuerdo, Ariel. Ahí va. Pero qué bien. Esto es para igualizarlo un poquito más. La masa va cediendo. Ahí. Cocina en tiempo real. Sí, señor. Tengo que ver que se empieza a poner transparente. Acordate que estas masas, cuando las cocinan, doblan el espesor. Si ahora son finitas, después van a ser un poquito más anchitas. Si la dejás gruesa, después es un masacote. No tienen grasa. Ahí va. Los pliegues que se les forman son del propio estirado, ¿eh? Que se pega un poquito y lo vuelvo a estirar. Muchos ven eso como algo positivo porque en esos pliegues cuando hacen pedido se mete más alza. Es lo típico del estirado manual, nada más. Pintoresco. Ahí está. Miren. ¿Se ve? Hermosa. Muy bien. ¡La capucha! Rebolela. Capucha. Rebolela, por favor. La capucha. Tírela para arriba. Tirá para arriba, dale. No, no quiero, a ver si la agujereo y la llaman la gran Gabriel después. Así nos reímos a media hora. Agujereada. Ahí está. Bueno, bien fino. Ahí está. A ver, vamos entonces ya a hacer lo siguiente. Vamos a armar el rollo. Pero antes de armar el rollo.